hola hola mi gente como están mire aquí le estoy enfocando una invernadero casa de invernadero que al fin mi gente no hallaba quien me ayudara a comerla porque la verdad ya sus trabajos y los trabajos se respetan los compromisos de los trabajos sino pues las personas pierden su trabajo ustedes saben cómo es al fin encontré alguien aquí es un poquito tarde porque apenas miren ve he puesto unas plantas acá que algunas ya están ya están dañadas por ejemplo este calachoe miren ve a ver si me regresa porque ya está un poco dañado y muchos 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 ya se me pudrieron afuera pero ahorita apenas empezando estoy acá con esta green house o casa de invernadero pero ya casi ya la va a ir terminándose porque la verdad este tengo bastantes plantas que este año quiero yo que no se me no se me sequen que me regresen aunque algunas que están en el piso pues ya esa ya les puse moch les puse hoja bastante para ver si regresan pues aquí tengo un cable que les voy a poner una una califacción a ver qué pasa primero dios este año si el verano que viene pueda tener plantas como antes tenía primeramente dios pues miren aquí está la la invernadero porque la verdad que yo uso mucho la hoja de este aguacate para cocinar y también es de jazmín miren cómo está ya de de hojas amarillas pero primero dios que la raíz esté bien viva y regrese o sea de que ya cuando esté el verano otra vez me pueda dar flores saludo mi gente cuídense hasta luego bendiciones